Mi compas sabrosón, como lo pidió tu primo en vida, aquí andamos complaciéndolo viejón. No, 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 aquí estamos. Sus flores, sus chelitas, aquí están. No, 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 aquí están aquí todas sus chelitas. Aquí nos vivimos, ¿no? Así es, como nos lo pidió tu primo, es mejor en vida que placer aquí en ti, ¿no? No, 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 exacto. En vida lo disfruta. Ya cuando se va a uno de este mundo, ya no lo disfruta. Es mejor en vida para disfrutarla en vida, como dice la canción. Es mejor, ¿no? Es mejor en vida. ¿Tú qué opinas de mejor en vida? Siempre. Siempre en vida, disfrutarlo, y con la familia. Con la familia. Se antoja una comidita y vamos a hacerla, ¿verdad? Que se antoje. Una comida. Mientras Dios nos lo permite, ya hay abuelo, ¿verdad? Perfecto, mi Freddy. ¿Sí o no? No, no, no. Es abuelo. Tu primo va a estar contento, ¿no? Al día de hoy. Mi primo va a estar contento al día de hoy. Sí. Ahorita está. Porque nos pide en vida. En vida. Aquí está presente, viejo. Aquí está presente. Mira, ven. Primo del sabrosor. Aquí estamos, mi primo. Aquí estamos, mi primo. Aquí estamos, el puro millón. Aquí está mi primo, que pide en vida. Aquí en vida. Me lo pilló el primo. Estápelo, primo. Estápelo, primo. Aquí estamos. Mira, nomás. Estápelo, primo. En vida. Mira, nomás. Es lo que nos vamos a echar. ¿Sabes quién me pidió en vida? Vámonos, recio. ¿Sabes quién me pidió? Destápelo, primo. Me pidió una barbacoa en vida. Estamos complaceando. Nosotros estamos complaceando. Una barbacoa de borrego en vida. Y la estamos haciendo. Y la vamos a hacer sabrosón. El que se pone en el arroz. El abullito. Elote se reforza. Y la estamos complaceando. Y vamos a destapar la barbacoa. Vamos a comer una barbacoa. De borrego. Aquí en familia. Aquí en familia. Mira nomás. Destápela, destápela. Y se disfruta, mira. ¿Cuál rola? Esa cruz de madera. Esa cruz de madera. De la más corriente. Eso es lo que pido. Cuando yo me muera. Yo no quiero lorros. Ni quiero. Vamos a echar una barbacoa de borrego. Cántenle a los chamacos. Cántenle a los chamacos. ¡Hola chavos! Échale. Échale otra barbaca. Pásamela para acá. A ver, pásamela para acá. Destapemos lo que. ¿Esto puede ir más para allá, no? Para allá. Vamos para allá, mi bebé. Cántenle porque me dicen hasta para su primo. Vamos para allá. A ver qué. A ver la rosa. Vamos a destapar. Vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. ¡Aquí! es para dar más en medio si verdad? ahí esta ahí esta el tesoro aquí esta lo mero lo mero bueno aquí esta lo mero pesado lo mero pesado ay viejon quedo? chulada aquí comenzaron a tener el sabroson viejon un taquito o que? mira desde luego ay pa toro viejon saludita la buena mi amigo Freddy Torres aquí andamos visitándolo viejon gracias por la invitación no 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 ya sabes aquí estamos haciendo haciendo y pasadito y pasadito mi amigo Freddy Torres saludos a todas las seguidoras de Hueso Colorado para todas las seguidoras de Hueso Colorado aquí Laurita Laurita Avilés también saludos para Laurita Avilés aquí esta tu sabroson saludos viejon saludos para toda la gente de Puebla saludos para toda la raza de Puebla y de Michoacán y de todo el estado eso aquí estamos echándonos una barbacoa de borrego visitándolo mujer estic